ING ahora es Sura, Plan Multimedia Cuenta Controlada de Entel, La Moda Cambió, Benahot de Faladela y BCI, la empresa más transparente de Chile, presentan Tele13. Alimentos llegan a Coyay, que manifestantes desbloquearon la ruta y permitieron el ingreso de algunos camiones. Negociaciones se mantienen hasta esta hora. Más de 2 millones de estudiantes inician el año escolar 2012. Alumnas sin matrícula protestan en Providencia y Santiago sufre brusca baja de alumnos. Debutó Cernac Financiero, cursando más de 40 reclamos. Autoridades no descartan el uso de clientes encubiertos para fiscalizar. Centenares de detenidos en protestas por denuncia de fraude electoral, mientras Vladimir Putin llega por tercera vez al Kremlin. Colo-Colo solo suma problemas a las críticas por su irregular campaña. Ahora se agregan las diferencias por las próximas elecciones directivas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a las Noticias del 13. Coni Santamaría, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy volvió la mercadería a Coyayque y se retomaron en algún nivel las reuniones entre el gobierno y el movimiento de protesta en Aysén. ¿Qué ocurrió? ¿Realmente hay más posibilidades de un acuerdo? Vamos con Jorge Hans, que está en vivo desde Puerto Aysén. Buenas noches, Jorge.